Se da la partida de la octava del programa Mil Metros La Distancia. Busca la punta Pagador. En el segundo lugar se ubica por el medio Irandera. A su costado Kikidí. Cerca lo hace Rey de Roma. En el grupo pide un deseo. Muy cerca Mad War. Más abierta ha comenzado a ganar terreno Sanchainer. Ingresaron al poste de los últimos 600. Hay pene en la delantera con Rey de Roma por el medio con ligera ventaja. En el segundo lugar ha quedado Pagador. En el tercer puesto Irandera. En el cuarto lugar pide un deseo. En el quinto puesto muy abierto Sanchainer. Faltando 300 para la meta. Nuevamente Pagador se hizo de la punta. Pagador ha sacado cuerpo y medio en el segundo lugar Rey de Roma. Tercero pide un deseo. Último 100. Pagador adelante. Pagador cuerpo y medio ventaja. Y ganó Pagador. En el segundo lugar pide un deseo. Tercero Sanchainer. Cuarto Kiki Dí. Luego Rey de Roma. Inlandera. Mad War. A continuación remata portada. Luego Yosmar. Gana la octava carrera de programa. El número 2 Pagador. Con la monta de Marco Silva. Atención. A la hora de ratificar el peso. Marco Silva. Quimete. El número 2 Pagador. Le faltó un kilo. Y de acuerdo al reglamento de carrera. Ha sido distanciado al último lugar para efecto de premio. Más nuevas apuestas. Más nuevas apuestas.